Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. No dejes que los días malos te hagan pensar que tienes una mala vida que tengas. Un excelente lunes. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante esta jornada. En La Paz la mínima fue de un grado y la máxima de 16. En Cochabamba la mínima fue de 4 grados y la máxima de 25. En Santa Cruz la mínima fue de 15 grados y la máxima de 26. En los tres departamentos el silo estará mayormente despejado. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección en Potosí. La mínima fue de 3 grados bajo cero y la máxima de 13 con un silo totalmente despejado. En Oruro la mínima fue de 4 grados bajo cero y la máxima de 18 con un silo mayormente despejado. En Chukisaca la mínima fue de 4 grados y la máxima de 20 con un silo totalmente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen Mazapando. La mínima fue de 17 grados y la máxima de 29 con tormentas eléctricas. Así que por favor tomen sus previsiones. En Ben y la mínima fue de 15 grados y la máxima de 28 con un silo parcialmente nublado. En Tarija la mínima fue de 9 grados y la máxima de 25 con un silo totalmente despejado. Y recuerden amigos, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!